La gente puede inundar tanta gente aquí en las casas. ¿Qué es? Viene más rápido. Aquí está cayendo demasiada agua, ya se han ovillado, ya se tecuala. Se pudo pasar. Mira, cables de alta tensión tirados. Cuidado, está muy gordo por acá el cable, miren. Uff. Miren. 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 Taller aquí, mira. ¿Cómo está? Ya están reparando, se ve. Ay, mira, tienen palenes solares. Están reparando, miren. Están reparando, miren, solares están casi inclinados caídos. Miren. Miren las cuadrillas de la comisión. Me recuerdo de Acapuaneta. Del municipio de Acapuaneta. Es que el aire está muy fuerte para Técuala. Se puede pasar prácticamente. mette Una pequeña central Oye pues tumbó prácticamente Dos y uno Mira tanto árbol que está tirado aquí por el camellón Por la avenida principal Demasiado árbol que he visto tirado Pero hay unos que se mantienen de pie Otros trancados como que se venían rafagados ¿Verdad? Como linos Y siguen las árbolas tiradas Ostroso Aquí no estuvo tan fuerte Porque mira tanto Los anuncios como salían tan arriba Algunos Estaban comentándome a la gente de la gaseña Aquí están Muy feo Sí En Holland Pero vamos a ver si mañana podemos grabar esa zona El problema ahorita es el combustible y las avenidas de los Arroyos Aquí está el hotelito este En realidad aquí como que dentro del pueblo no hubo mucho destrozo Porque las casas están pegaditas Pegaditas Y aparte Las cosas están paradas Aparte el destrozo Estaba más cerca del mar Donde más fuerte pega Ya va avanzando Y va degradándose Vamos 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 Muév Muév no hay pasos dice pero por qué se mueven las calles empedradas pero para caminar y también para andar en carro hoy rebotas mucho no sé no vi nada y ahí pusieron un montón de sacos de arena se inundará ¿esto es sentido? pues no sé no tiene que ir cuando me voy super inundadísimo es que está más bajo esta parte sigue lloviendo no veo en las casas es de luz no hay luz no verdad han de haber cortado el suministro de luz aquí hay que separar los postes en las cartas tiradas porque me lo vienen a subestación estamos en la camponeta amigos este día que acaba de pasar el huracán Rose por esta izquierda se dejó venir el agua fuerte ah mira que sí hay en esa tienda qué bueno todo está cerrado cuando en los domingos todo esto es un gentío ¿no? todo alrededor de la plazuela todo acá los negocios comercio mercado acá los colegio no está Estaba de mano, construido Hay un charco aquí grande El hospital de la luna no me acordaba Se me ha olvidado ¿Dónde se quedaría? No sé, Ana Tú dale Mira, ven, nos va a atravesar ¿Se cayó? Eh Varios ¿Se cayó esa última o así es? Se cayó Se cayó No sé si para acá está ahí Entonces te cuáles máquinas te gustan No 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 Allá se entiende ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.